A la altura del centro de la provincia de Neuquén, trajo algún tipo de zozobra y preocupación en todo el corredor andino. ¿Se sintió en el bolsón? Se lo preguntamos a Jano Namur. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo grande para todos ustedes, su audiencia y su equipo de trabajo. Bueno, anoche sí, alrededor de las 12 de la noche nos entraron varios llamados preguntando por el sismo. Bueno, nosotros automáticamente ponemos en alerta todo el personal como para poder estar atento por cualquier cosa que pasara en la ciudad, ¿no es cierto? ¿De qué manera se trabaja con este tipo de alerta que llegó a múltiples celulares también con el aviso de posibles réplicas? Bueno, nosotros, el protocolo nuestro es automáticamente sacar todos los móviles del cuartel como para poder tenerlos afuera por caso de derrumbe del edificio y poner todo el personal alerta para poder salir a evacuar personas o ver en el momento lo que está sucediendo, poder empezar a trabajar con todo el personal y todas las personas que necesiten ayuda en ese momento. Jano, justo en ese momento se daba que también hubo toque de sirena y esto sumó preocupación en la gente. Sí, lo que pasa es que 12 y 1 minutos nos dan aviso de un incendio de una chimenea en el barrio Arrayanes, así que bueno, salió todo en conjunto y bueno, se pudo tomar como que fue por el sismo también. Pero fue una emergencia, un incendio de una chimenea, bueno, que la dotación que estaba a la noche dio la primera respuesta y pudo sofocarla y no pasar a mayores. Pero el toque de sirena fue por eso. Jano, ¿y dónde fue el epicentro del sismo? ¿Se sabe? Sí, mirá, sí, claro, más que nada del lado de Chile, ¿eh? Maicopué, sí. Un vecino del barrio El Mayín de Bariloche dio cuenta que habían temblado todos los vidrios de su casa, se habían movido las lámparas. ¿Acá tuvieron testimonio de algo parecido? No, 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 no tuvimos testimonio todavía o algo, pero bueno, la gente asustada llamó y creo que han llamado a otras instituciones preguntando y bueno, muy preocupado porque hoy con todas las redes sociales que tenemos en 2 minutos, en segundos, se entera todo el mundo, ¿no es cierto? Namor, ¿están trabajando para instalar una antena de detección temprana de este tipo de movimientos telúricos? Sí, por ahí me gustaría que lo hable después con mi comisión directiva, pero hay una propuesta de unos agrimensores de la zona que han comprado una antena para trabajos de ellos y también va a servir para detectar este tipo de sismo y movimientos que haya en varios kilómetros de la redonda desde el cuartel, zona sur, zona de Chile, zona norte, para poder detectar esto, una alerta temprana. ¿Esto se podría encadenar con todos los sistemas de emergencia que hay, sobre todo del lado de Chile que tienen mucho conocimiento empírico sobre terremotos? Sí, se va a poder, sobre todo nosotros vamos, y directamente lo que es la base de esta antena va a estar en Buenos Aires, así que también automáticamente el cuartel de Bolsón va a saber lo que está pasando alrededor y automáticamente en Buenos Aires también, ¿no es cierto? O sea, lo vamos a ver en simultáneo. Jano, ayer lo que tuvo de particularidad esta medianoche, bueno, que llegaba una alerta a los celulares en toda la región, no solamente aquí en la Comarca Andina, ¿los complica, les molesta que la gente llame a la guardia para consultar? No, para nada, no, no, para nada, si para eso estamos, nosotros tenemos guardia a las 24 horas y un cuartelero, como te digo, a las 24 horas alerta, para cualquier llamada, alguien va a atender el teléfono y te va a dar la respuesta correspondiente. Nosotros automáticamente nos ponemos en contacto con todas las instituciones, protección civil y todo, y desde ahí montamos un protocolo para poder salir a trabajar. Gracias. Hasta aquí la parte.